Mujer Mujer Es el amor No es alzada Mujer Si puedes Estar con Dios Pregúntale si Algo en la vida Te hago de arruinar Mujer 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 Ese fue mi corazón Las bebés que me atiscularán La pérdida de tu amor No me quiera que yo voy Y no te puedo hablar Para que quiera otros besos Y tus labios no me quiera ir a besar ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que eres? Un loco ¿Me ha llamado loco? Sí, loco, loco L-O-C-O Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es mi hermano Se ha vuelto loco ¿Su hermano está loco? Usted no conoce la gramática Y usted no conoce a mi hermano ¿Sabe lo que es mi hermano? No es normal Es un imbécil ¿Imbécil? Sí, un imbécil I-M-B-C-S A sobra la S ¿Qué? ¿Qué sobra la S? La borro, la borro C-Y Y No, no es Y Los dos están locos Perdidos Y son un par de guasones ¿Un par de gusanos? ¡Guasones! ¡Guasones! ¡G-U-A-S-O-N-E-S! ¿Y usted sabe lo que es? ¡No! ¿No? ¡Usted es... ¡Súperfragilística expialidosa! ¿Súper qué? ¡Súperpiadosa expialidística! ¿Cómo se deletrea eso? Pues... ¿S-U-P-R-F-R-A-G-I-L-I-S-T-I-C-A-E-X-P-I-A-L-I-D-I-O-T-O-T-I-T-A... ¿O no es así? ¿Me permites? Un momentito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!